María Hernández. María, ¿qué te parecen estos operativos? Bien, me parecen bien y que ojalá sea constante, no solo por hoy, sino siempre. ¿Por cuidar la salida y todo? Sí, todo por un pasaje no tiene justificación de que los propios conductores tengan que responder por algo que no, me parece.